Cristian, para Gustavo del Carpe, Vivi, Nacimera, Marco, todo lo que estamos teniendo. Le hice lo siguiente. Buenas tardes. Buenos días, Gustavo. En relación al presupuesto, Gustavo del Carpe, que es el gerente nuestro, recomiendo que la cooperativa cotiza la obra ya de la mano. Que consiste en poner a disposición de ustedes la potencia solicitada, la secretaria de potencia, mediante declaración jurada en el punto de conexión. Por lo tanto, no detallamos ítems al listado de materiales como el diseño. Es parte de la propiedad intelectual de la cooperativa. El presupuesto corresponde a la construcción de un tramo de línea de media tensión, subestancia, transformadora, con transformador de 400 Km. Ellos dicen que ya salen, o sea, lo están contestando que ya salen. La reducción del distribuidor existente para el punto de derivación, proyectos de discusión, dirección y su presentación técnica de la obra. Por consiguiente, le volvemos a mandar Gustavo del Carpe, que le admite a todos los otros, a todos los otros intervinientes en este tipo de comunicación permanente. Y así, esto fue con fecha 29 de junio. La nota principal de la cotización fue emitida el 22 de junio. Vamos a hablar de 6 y 7 días después. Christian, Julio Marcos, buenas tardes. Necesitamos cotizar con otras empresas por los fundamentos expuestos en el mes anterior del día viernes. Por cuanto a acuerdos, estos nos dicen expresamente que necesitamos conocer para cotizar porque siempre han tenido inconvenientes con la cooperativa de Jesús Barrio y con el mercado. Porque a ellos se les hace cotizar con cierto tipo de materiales y calidades que no necesariamente son compatibles con las calidades que la cooperativa termina colocando. ¿Está claro, no? Bueno. En otro idioma, y te distante para hablar, a nosotros nos va a cotizar un Mercedes y la cooperativa nos entrega un falso. Esto está dicho por una de las empresas que nosotros, por respeto, no podemos decir que no tenemos la cotización de nosotros, y está acá actualmente, nos expresa uno de repente. Así mismo nos sentimos de dónde se sugiere la propuesta intelectual de la instalación de un transformador para cierta potencia. Por eso, insisto, la necesidad de contar con la información solicitada no es fundamental para definir la integración del proyecto en esta zona o llevarlo a otro parque industrial en donde además nos dejen comprar en media solo para citar una diferenciación no menor. Pregunta. Nosotros ya le estamos avisando que tenemos otra propuesta. A la cooperativa acá dice, formalmente. O sea, no es que haya una sorpresa. No existe ninguna sorpresa. Entonces, posteriormente dice, hay otro víctima que es muy largo en lo que contesta la cooperativa. Si bien es el mismo tenor, el mismo tenor, el mismo tenor del noto tenor, usted está dando esto. ¿De qué fecha hay? La cooperativa. Imagínense que yo no puedo hablar con Brilletor. A mí lo pasaba a la potencia. Dicen que nosotros no pasamos. Está la potencia solicitada. Que nosotros no fuimos a explícitos. Si fuimos a explícitos, pedimos esto. Pero yo no puedo pasar a Brilletor. Hay todo así y nada más. Porque acá dice 55 mil dólares. ¿Qué? Sí, yo he transformado la potencia. Pero ¿qué he transformado? ¿Qué marca? ¿Qué cable? ¿Qué otras cosas más? Y no puedo llevar una sola cotización a una empresa multinacional. No puedo llevar esto. Tengo que pedir una aclaración. Así fue que los gerentes de nuestro le mandan a la cooperativa solicitando. Le solicitamos, por favor, pueden brindarnos un detalle desglosado de los presupuestos materiales, cantidades que nos prepararon días pasados. Por un lado, por necesidad de mostrar que Brilletor, Argentina, y decía, tenemos que contar con, por al menos, tres presupuestos. Es lógico, el de ellos y dos más. Por supuesto que nosotros también entendemos que esto es un tema, y todos sabemos públicamente que la cooperativa, o todas las cooperativas, tienen algún tipo de exclusividad sobre la zona. Es lógico. Lo que yo estoy diciendo, nosotros pedimos para poder cotizar con otros. Por supuesto que la obra, si la había que hacerla, la tenía que hacer la cooperativa. Si los 55.000 dólares que yo les digo, pasó a Bridgeton, son correlativos a otro presupuesto.